muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos estamos aquí en la serie de terror cool fair capítulo 2 es una serie que me está gustando y espero que a vosotros también estés disfrutando de aquí aprovecho para saludar a los que comentaste ese vídeo anterior aquí un saludo a playmaker un saludo a daniel lorenzo lozano un saludo a oscar h un saludo muy especial a gabriel y vicente que son dos cracks que siguen el canal muy de cerca y un saludo a vincent lao a todos nosotros agradecerlos en los comentarios del vídeo anterior y que estéis ahí pendiente de la serie y a todos que estéis siguiendo la serie o se habéis incorporado ahora a la serie un fuerte abrazo y un fuerte saludo y que disfrutéis de ella vamos con el segundo capítulo vamos ya bueno estamos otra vez aquí en el segundo capitulito decir lo que llevo a empezar yo por mi cuenta y he llegado aquí y fue donde lo mataron que nos quemaron y este tío ya lo ha pagado y ya está arrancamos de aquí seguimos de aquí porque de momento no hay ningún salva a este vale bueno a ver si te queda por aquí no veas como giña esto la pintación es brutalísima por los cascos ya hemos estado tío al revés aquí hemos estado y y y y es la misma tío joder tronco, que torpón tío, la virgen entonces esta es la que nos metí que rayada tío, esta es la que nos metí la podemos meter estamos avanzando por ahí joder, que es eso? toma, toma por culo tío, que puta me ha desparramado, he hecho un monto tirada de la cadena a ver y ya está 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 vamos para adentro estancias del capitán cerrado joder que es pintación tío y ya está 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 y hasta la mente y 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